No, no, no. Sube que quiero decirte algo. Hermano, por favor, no quiero que digas ni hagas nada. ¿Nada de qué? De lo nuestro, no quiero que todavía lo sepan. No te entiendo. Hablas y no quieres que se sepa. Nos amamos y tampoco quieres que lo sepan. No se puede vivir jugándolas a escondidas siempre. Pero es un tiempito nada más, un tiempito. ¿Está bien? ¿Me lo prometes? Prometo. Me gusta verte sonreír. ¿Ah? Hoy sonreíste todo el día y a mí me gusta mucho verte así. A partir de ahora me vas a ver siempre feliz. Porque no voy a decir nada de lo nuestro, pero... voy a ordenar mi vida. Me voy a divorciar. ¿No te vas a acostar, mi amor? ¿No te vas a acostar, mi amor? No. ¿No tienes sueño? No me voy a acostar al lado tuyo. No quiero traicionarte, Rosario. No quiero traicionarme. Nuestro matrimonio no funciona a tiempo. Nuestro matrimonio nunca funciona. No, no es verdad. No, Rosario, te lo pido, por favor. Por favor, te pido que no nos arruinemos más la vida. Y aunque duela, es la verdad. Pero nuestro matrimonio nunca funciona. No, miente. No, Rosario, no miento. Rosario, nuestro matrimonio está muerto. Rosario, no miento. Nuestro matrimonio está muerto, ¿ok? No, mi amor, no está muerto. Está más vivo que nunca. Rosario, Rosario, te pido, por favor, que no nos mintamos más. Por favor, te lo pido. No, pero yo te amo, hermano. Yo te amo. Yo tengo algo de acá que me nace. Yo te amo. No, Rosario, no. Por favor, te lo pido. No, Rosario. Por favor, te pido que me creas. No te das cuenta que me estoy muriendo, mi amor. No, no es así, Rosario. Mi amor, mi amor. Me he pasado toda la vida tratando de hacerte feliz. Baja, Rosario, baja. Para hacerte feliz. Basta, Rosario, baja, 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 te lo pido, por favor, basta, basta. No puedo más. Estoy enamorado. No, 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 de mí, de mí, de mí, de mí estás enamorado, de mí estás enamorado. Lo que pasa es que esa muda te envenenó la sangre. Eso pasó y es una bruja. No, Rosario, no, Rosario, no te engañes más. La bruja se está en los cuentos. No te engañes más. Mi amor, no me dejes, por favor. No, Rosario, Rosario, hoy me reí. Hoy me reí, ¿sabes lo que significa eso? Estuve todo el día con la sonrisa colgada en mi boca. ¿Sabes cuánto hace que no me pasaba eso, Rosario? ¿Sabes cuánto hace que no me pasaba eso? Quiero que me escuche, quiero que me escuche, Rosario. ¿Sabes cuánto hace que no me pasaba? Pero, ¿qué pasa? Yo no me acordaba cómo se hacía para reírse. Pero, ¿qué pasa? Te hizo reír en la cama, eso te hizo. Pero es una estúpida, Manuel. Es una estúpida. Rosario, Rosario, te suplico que no me dejes a vivir la mentira. Te lo suplico, porque quiero ser sincero contigo y conmigo. No, no. Y con ella. No, no, no. Rosario, tú tampoco eres feliz. Y yo me maldigo por hacerte llorar, me maldigo por toda esta situación, pero intentemos ser felices. No. No podemos seguir con esta mentira, Rosario. No podemos seguir con esta mentira. No, 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 no. Yo quiero que terminemos con esta mentira. No. Rosario. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero reír, Amalia. Hoy me reí. Y me quiero reír siempre. Espera, 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 más despacio, que no entiendo un pepino. Solo entendí lo primero que dijiste. Que eres feliz. ¿Es así? Ah, sí, muy feliz. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste muda? Camila. ¡Hablaste, Camila! ¡Hablaste! ¿Cómo fue? ¿Cuándo? Me encanta. ¿Qué sientes? Siento de todo. Él me ama. Yo lo amo. Oigo. Te estoy hablando. Te estoy abrazando. Dios, mi amor. Sí. Estoy muy feliz. Muy feliz. Yo también, hermanita. Yo también te amo y soy feliz. Solo no. Porque te tiene a ti. Y aunque sea un alcorno, que también tiene a sus padres. ¿Sí? ¿Están vestidas? Sí, sí, sí. Pero no te dejamos pasar. Sí. ¿No? Sí, afortunadamente tengo más fuerza que tú. Maripaz, nos dejas solo, por favor. Maripaz no se va a ninguna parte. Sí, Maripaz se va y tú te quedas aquí sin hacer escándalo, por favor. Ni pienso porque no voy a hablar. Claro que no, porque esto va a ser un monólogo. Mírame. No quiero. Fiorella, mírame. No se me da la gana. Mírame. Estás viendo un pobre infeliz. Un talado. Un tipo enamorado que está hecho pelota. Porque te amo, Fiorella. Te amo. Mil veces te lo quise decir y nunca me diste la oportunidad. Ahora bien, yo soy un idiota, pero tú no te quedas atrás. ¿Me quieres decir por qué demonios discutimos y lo único que tenemos ganas de hacer es abrazarnos? No me estoy riendo. Sí que te estás riendo. Te estoy diciendo que no pegué un ojo en toda la noche, que estoy que no me aguanto. Y me miras como si estuvieras en el paraíso. Estuve. ¿Qué pasó? Todo. En la casa de la playa. Pasé la noche con Nano. Hicimos el amor. Y fue muy amosco. ¿Está bien con Nano? Ay, no lo puedo creer, que Dios me perdone, ¿no? Y que mi hermano cambie. Por favor, no se lo digas a nadie. No, ni loca. Aunque tendría que ir y refregárselo por la cara, es estúpido. ¿Qué estúpido? Sebastián. Si es un idiota. ¿Y qué pasó? ¿Se pelearon? A muerte. Y no lo pienso perdonar a ellos. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Nada. Lo que pasa es que no. Que tiene bronca. Y yo no voy a permitir que te critique. Ahora vamos a ver cuando el amiguito le cuente lo que pasó en que ustedes dos lo que dice, ¿no? Eres una tonta. Sebio es muy bueno, es un santo. No lo defiendas, Camila. Si es un infeliz. Un infeliz que le dijo a mi abuela donde estaba Nano. Y gracias a él pude ir a buscarlo. Gracias a Sebastián. Sí. ¿En serio fue gracias a él? Sí. Bueno, entonces es un tarado divino. ¿Te imaginas las dos casadas? Y sí, ellos son muy amigos, así que igual seríamos cuñaditas. Claro, podemos hacer una boda doble, dos vestidos de novia. Una de miel para cuatro. No, eso no me parece muy divertido. Sí, Anjo. De todos modos, para que todo eso pase, primero que tendrías que divorciar de mi hermano. ¿No? Sí. Y Nano tiene que divorciarse también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Gracias.